¿Qué ocurre? El ministro Mota Domínguez aseguraba que esto se trata de un nuevo sabotaje. ¿Es un sabotaje realmente? Bueno, no es un sabotaje como él lo describe. Y sus declaraciones carecen de toda seriedad elemental, diciendo que se ha perpetrado un sabotaje contra Guri y contra las líneas de transmisión, cuando realmente lo que estamos sufriendo son las consecuencias del verdadero sabotaje, que es la pésima gestión de este ministro censurado, la negligencia que ha tenido con el mantenimiento y en líneas generales su accionar desde el 20 de agosto del año 2015. Y este señor va para cuatro años y es el peor ministro eléctrico que le ha tocado a Venezuela en 130 años de gestión eléctrica. Es más o menos lo que nosotros tenemos conociendo la electricidad en el país. ¿Pudiéramos asegurar que se trata del peor apagón en la historia de Venezuela, por lo menos en los últimos 20 años? Yo creo que sí lo podemos catalogar como el peor apagón jamás ocurrido en la historia de Venezuela. ¿Por qué? Porque está ocurriendo un apagón que en primer lugar nunca debió ocurrir con un espectro tan amplio del país y nos está ocurriendo peor. ¿Por qué? Porque el sistema está tan deteriorado que la capacidad de maniobra, tanto humana como del equipamiento electromecánico, está severamente limitada. Nosotros hemos tenido, tal vez, unos apagones con una cosa que sucede al momento que el país se queda sin luz. Hay un fenómeno que se llama el rechazo de la carga. Tal vez, numéricamente, pudiéramos haber tenido un apagón en rechazo de carga tal vez más grande. No conocemos las cifras, porque las cifras se le ocultan a Venezuela desde el 17 de noviembre del año 2010 y, en particular, desde que el 20 de agosto de 2015 el señor Mota Domínguez asumió la jefatura eléctrica de Venezuela, él ha sido todavía el más radical y férreo, escondiéndole la información al país, la justa información a la que es pública en cualquier lugar del mundo en estos instantes, y eso lo hace porque, de esta desinformación disponible, todas las matrices de opinión que él nos trata de inventar o meter, no podrían aguantar el escrutinio de técnicos independientes. Entonces, desde ese punto de vista, yo debo decirles casi sin ninguna reserva que estamos ante la presencia del mayor apagón prácticamente nacional que hemos tenido y es totalmente inexcusable lo que nos ha ocurrido y las explicaciones que está dando el ministro, como dicen en la Venezuela que yo crecí, este funcionario no está echando su cuento como es. Claro. Ahora, por supuesto, todos, como siempre ha ocurrido, se excusan dándole o responsabilizando a un tercero, como lo hemos visto en el pasado, a la iguana, a las ratas, a los amuros, al niño, a la niña, a la oposición, al imperio, ahora a Marco Rubio, yo que sé yo, siempre es lo mismo, pero en la realidad, señor José Aguilar, la realidad es que la responsabilidad es de ellos mismos por la falta de mantenimiento, es falta de mantenimiento, ¿cómo puede, por ejemplo, caerse, que es lo que es lo inaudito, la principal fuente de energía de Venezuela que está en Guri? ¿Cómo se puede permitir eso? Además, porque si uno dice, ajá, sabotaje, pero eso está súper recontraprotegido, desde todo punto de vista, no solamente militarmente, sino, bueno, digamos, blindado por ellos mismos. ¿Cómo se puede entender que puede haber un sabotaje en Guri? Bueno, mire, yo no creo que ocurrió un sabotaje. El problema es que ellos vienen operando muy mal el sistema eléctrico de Venezuela. La mezcla correcta de la distribución energética en Venezuela debe ser 20-25% de la carga del país en la región guayana, y eso es imposible hoy de hacerlo porque las empresas básicas están prácticamente muertas, moribundas y paralizadas. Y, sin embargo, el 75-80% de la carga está fuera de Guayana, es decir, al otro lado del Orinoco. Entonces, esa debe ser la proporción correcta. Y nosotros estamos trabajando en estos momentos con una proporción de 90% fuera de Guayana, un 92%, 8% a 10% de la carga nacional está en la región guayana. Esto nos crea un desbalance y cuando ocurre un problema fuera de Guayana, el rebote hacia la indirección guayana, recuérdese que estamos bombeando energía de Guayana hacia el país, pero cuando sucede una falla fuera de Guayana, que es lo que yo sospecho que ha gatillado este evento, entonces el rechazo de carga que viene hacia la región guayana es como una especie de tsunami eléctrico que las unidades de Guri no pueden manejar. Y entonces, cada una de estas unidades tiene un conjunto de computación, de controles que las supervisan, que se llaman las protecciones, el SCABA y el sistema automático de control de la generación, todos esos sistemas fallan. Entonces, fallan porque hay una condición insegura que ellos no quieren que ocurra mayores fallas o daños catastróficos. Lo grave es que aquí los sistemas básicos que nos permitirían restituir el servicio están en todo totalmente en pésimas condiciones. Claro, esa es la razón por la cual no ha podido dar, digamos, no ha podido resolver el asunto, porque él hablaba, el ministro hablaba ayer de tres horas, que han pasado quince. Bueno, y posiblemente esto va a un pico y se tiende. No puede ser. ¿Por qué? Porque existen varias cosas, Sergio. Número uno, estos eventos tan severos como el que ocurrió ayer, no son gratuitos. Si algo de las protecciones en algún lugar de la red o en el país no actuó coordinadamente como es de esperarse por falta de mantenimiento, entonces pueden haber ocurrido otros daños colaterales que el equipo humano que está tratando de restablecer el servicio no ha podido dar con esa falla. ¿Ok? Pero hay algo todavía muy grave, y esto sí es importante que lo sepa la nación venezolana. En el oriente, en el centro, es decir, ahora voy a hablar de lo que está al otro lado del Orinoco, oriente, centro, centro-occidente, los llanos de Venezuela, los Andes, el Zulia, etc. Es decir, el resto de Venezuela menos Guayana. En estos estados nosotros tenemos un número de unidades termoeléctricas que funcionan con combustibles. ¿Ok? Y esas unidades, tenemos un número, tenemos muchísimas unidades instaladas en Venezuela, en Venezuela, es decir, más de 19.000 megavatios. Pero alrededor de unos 600, 700 megavatios, son plantas que fueron compradas y puestas allí para realizar lo que se llama un Black Start, que es un arranque en negro. Es decir, deben ser unidades totalmente autónomas que en el momento que ocurra un Black Start, que eso es lo que le ha ocurrido a Venezuela, usted arranca esas unidades primero, ¿ok? Y empieza a restituir el servicio de dos maneras. Primero, da una carga para que algunos circuitos críticos, vitales, como son los hospitales, y ciertas dependencias públicas, comiencen a recibir el fluido eléctrico y una gran parte de esa situación o de esa energía que esa máquina debiera producir es para inyectar en las barras eléctricas energía, de modo que las plantas termoeléctricas que no tienen esa capacidad de arranque en negro, tomen energía de estas plantas y ellas puedan paulatinamente arrancar hasta que el sistema troncal de transmisión que viene desde el guri pueda ser restablecido. Es evidente que ese sistema está muy mal conectado y el ejemplo más grotesco de esto está en la ciudad capital. Ustedes recordarán que el difunto presidente Chávez le dijo a Caracas que la iba a blindar. En efecto, ellos vinieron y le asignaron a una empresa que se llama Derwick por casi mil millones de dólares la venta de unos 558 megavatios que deberían tener la capacidad de funcionar en estas condiciones. El 93% de esos megavatios está en cero y ¿por qué ni siquiera el 7% restante lo han podido arrancar? existe una planta más grande todavía en José María España que tiene una turbina de 90 megavatios cerca a los teques y esa tampoco la han podido arrancar y la razón por la cual no la han podido arrancar es que ellos han dejado perder esos sistemas, esos respaldos. quiero preguntarle algo más porque por supuesto usted está hablando de una explicación técnica amigas y amigos oyentes y amigos que nos están viendo también pues una explicación técnica de la razón por la cual ha tenido esta falla tan grave el país pero pudiera verse y es una consulta que no sé así de pronto usted me puede responder puede verse esto como lo que se había venido hablando desde hace algunos días de la posibilidad de que el gobierno de Maduro o el régimen de Maduro estuviera planificando una especie de blackout para, no sé para adelantar algunas acciones políticas no sé si eso pudiera llegar a pensarse ¿qué piensa usted José Aguilar? mire de lo único que está garantizado en Venezuela mientras el régimen siga en el poder es la corrupción la ruina y la destrucción nacional ellos están prácticamente perdidos y si este blackout este gran apagón nacional entra ya en unas horas vamos a completar las primeras 24 horas y si ellos no son capaces de poder resolver este problema entonces entraría en un pique y se pierde por eso que a mí me cuesta creer que realmente sea algo planificado de parte de ellos porque esto más bien se coloca en su contra la gente está enardecida está muy molesta con lo que está pasando porque está desesperada me imagino bueno las personas que tienen a sus familiares en hospitales desesperadas de no saber qué puede ocurrir por ejemplo en los hospitales los niños de hecho en el día de hoy no van a ir a los colegios están suspendidas las actividades escolares o sea que esto más bien pudiera ser contrario a lo que pudiera en todo caso si llegamos a ir un poco más allá buscando la estrategia política de parte del régimen creo que le saldría pues muy mal la jugada ¿no? bueno sí pero ya que usted pone esa hipótesis de lo que llamaríamos de sentido común en la mesa yo le tengo que decir que puede haber otra cara de la moneda en esto y la otra cara de la moneda sería que el régimen esté usando como excusa este apagón nacional diciendo que ha sido un sabotaje por factores externos exactamente para darle una patada a la mesa hablando en criollo y establecer un estado de excepción exactamente y lamentablemente en Venezuela existirán todavía un reducido porcentaje de la población que le va a creer a ellos claro claro que eso es así porque en la viña del señor hay de todo pero no se puede este desperdiciar o no pensar en la capacidad de maldad de estos señores pues ya este ha quedado evidenciada ante Venezuela y el mundo de lo que son capaces de hacer ahora ya concluyendo José José Aguilar amigas y amigos con quien hablamos el consultor energético ya concluyendo habría una solución desde el punto de vista técnico para que esto pues para que la energía se restablezca en los próximos minutos horas habría una solución cuál sería para ustedes esa solución bueno la primera solución que tiene que haber el primer paso en lo inmediato tendría que ser que el ministro eche su cuento como es y diga la verdad sea totalmente transparente con la nación y entonces permitirle a los técnicos que si sabemos de esas cosas de decir bueno maestro la primera acción que usted tiene que hacer es esta la segunda es esta y el camino es por aquí y no por allá por donde usted está yendo entonces eso este sería lo más expedito lo hará el ministro yo lo dudo ok en segundo lugar en el mediano y en el largo plazo de Venezuela y en un mediano muy corto plazo de Venezuela nosotros tenemos que detener un cambio de gobierno positivo en el país que sea una completa ruptura con todos los vicios tráficos de influencia partidocracia en fin que nos han traído hasta aquí segundo debe haber en un país tan colapsado un gobierno de transición que sea conformado por los más honestos gente con conocimiento capacidad mérito y no por cuotas políticas de poder necesitamos personas con conocimiento y honradez extrema con un alto sentido de austeridad y abocarnos no sólo al área de los servicios públicos sino a la reinstitucionalizar el andamiaje del Estado para devolverle la majestad a las instituciones para la contraloría el imperio de la ley el Estado de Derecho en fin cosa de que hay que limpiar la casa y luego que esa transformación se haga usted necesita no elecciones libres ni creíbles ni nada yo creo que esta es la magnitud de lo que ha ocurrido en Venezuela que si queremos elecciones libres transparentes creíbles y todo lo demás pero deben ser elecciones generales yo creo que ha llegado la hora en Venezuela de contarnos todo otra vez para ver si nosotros podemos enrumbar el país y decirle al país que tienen que basarse en el trabajo honrado tienen que educarse y hay que meterle el pecho con integridad a la dura situación del país porque la masa no está para bollo yo creo que esa sería la prescripción bueno muchísimas gracias José por este contacto y por permitirnos conocer un poco más de cerca lo que pasa dentro de allí del sistema eléctrico y definitivamente todo pasa por un cambio de gobierno un fuerte abrazo José y gracias por el contacto un abrazo para usted y toda la audiencia muchas gracias gracias José Aguilar amigas y amigos con quien hablábamos él es consultor energético bueno mucha gente me está preguntando acerca de Guaidó qué pasa con Guaidó dónde está Guaidó Guaidó está en Venezuela amigas y amigos está bien está bien de hecho acaba de colocar un tweet en su cuenta en Twitter dice saboteo es robarse el dinero de los venezolanos saboteo es quemar comida y medicina saboteo es robar elecciones lo dijo Juan Guaidó hace nada tres minutos en 2009 este régimen decretó emergencia eléctrica e invirtieron 100 mil millones de dólares y hoy seguimos sin luz el país con las reservas de petróleo más grande del mundo pues no tiene luz en estos momentos acaba de repito tuitear el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó anoche veíamos otros comentarios también a través de su Twitter recuerden que el problema es tan general que pues muy pocos en Venezuela tienen en estos momentos acceso a internet algunos quizás se puedan tener en data pero quizás no tienen ni siquiera la energía con que cargar sus teléfonos o sus equipos y esto pudiera estar pasando pero anoche él también se manifestaba a través de sus redes sociales y decía por ejemplo tenemos el Guri tenemos Tocoma y Caruachi planta Centro y Tacoba agua petróleo y gas pero lamentablemente tenemos también a un usurpador en Miraflores que no